Él me dijo que necesitaba un bañe y cuando me pidió apunte el número y cuando yo saco el teléfono me lo rebató. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme desde el principio. ¿Quién es usted? Luis Antonio de la Cruz. Luis Antonio de la Cruz. ¿Cómo pasó? ¿Dónde estaba usted? En Logruyón, a la vez de la iglesia. Venía ahí comprando un chocolate, venía ahí y el tipo que viene en un cero y me paró. Me dijo, yo necesito un albañil. Digo, yo no estoy trabajando ahora, me siento mal. Pues consélgame uno, cuente el número. Y cuando yo saco y se me lo llevó. ¿Usted lo había visto ahí, Landa? Yo creo que lo vi en Vítel Valle ahí. En Vítel Valle. Yo estaba haciendo un espaldamento ahí. Y lo vi. ¿Entonces usted cree que lo ubicó? Me ubicó porque yo venía en Logruyón y me llamó. ¡Ay, maestro! Y sabía. ¡Ay, me conoce! Y me lo llevó el teléfono. De la mano me lo arrebató. En un CG. Ese hombre dijo, ¿eh? ¿Qué tipo de teléfono es? Es un Galaxy 10. Pero que tengo muchos números. Tú sabes que hay gente que viaja. Y tengo los números archivados ahí. Porque el teléfono es nada. El teléfono es nada. Pero los números que tengo ahí. De mi gente que yo le trabajo. ¿Qué cuesta ese teléfono? No, yo cuando lo compré, no sé mi peso. Dígame algo, el aspecto de que lo atracó. ¿Cómo era? Un flaquito. Él llevaba un caco. Un flaquito. Y yo, cuando él me dijo, yo me quedé mirando en los zapatos. Y lo que caiga en los zapatos. Y sin medio. ¿Y por qué usted lo persiguió a él? Ay, que lo voy a perseguir. Yo en un 50 y callé en un CG. ¿Emprendió la huida? Eso, emprendió la huida. Ese hombre iba que parecía un volando. ¿Dónde fue eso? En los gruchos. ¿Qué calle, más o menos? En la Mite de Ibeca. En la Mite de Ibeca.